El Bicentenario sigue de fiesta con un cine más popular que nunca. Belgrano, una producción histórica en homenaje al visionario, al héroe latinoamericano. Con un cine libre y gratuito para todos en todo el país. Te esperamos con tu familia el 18 de diciembre a las 20 en la Plaza de Mayo de Buenos Aires y en la Plaza Belgrano de San Miguel de Tucumán. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Invita la televisión pública.